Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Me cuesta creer que ahora sea así Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir Nunca despertar, estar junto a ti, en un sueño sin fin Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás